El hotel del turista está a 300 metros de la playa. Ofrece habitaciones funcionales con aire acondicionado. Se encuentra en Cartagena. Está a 13 calles del circuito histórico de la ciudad. Dispone de conexión wifi y aparcamiento privado, ambos gratuitos. El hotel La Casa del Turista tiene habitaciones con televisión y baño privado con ducha. Hay servicio de lavandería a su disposición. El establecimiento tiene mostrador de información turística y recepción 24 horas. La terminal de autobuses está a 14 metros del hotel. El aeropuerto Rafael Núñez se halla a 8 kilómetros del hotel La Casa del Turista. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com